La vida institucional, primero abrir las puertas, o sea, un partido de puertas abiertas. Segundo, reconstruir todo lo que siempre ha caracterizado el peronismo, que es esa formación de cuadros, esa formación de técnicos, el debate político. El debate político, mire, yo lo voy a traer. Hoy nosotros tendríamos que estar debatiendo dentro del partido, con nuestros cuerpos técnicos, el tema de lo que hace muy poquito ha tomado Estado parlamentario en la Cámara de Diputados de San Juan, que es el régimen de las grandes inversiones. Y hoy estamos sumidos en una... Que es bueno, que creo que tenemos que llevarlo a buen puerto, pero que en principio el partido tiene que reorganizarse para esto, para estar discutiendo los temas y hablando de política y formando cuadros. Usted dijo algo respecto al tema de los jóvenes en su alocución, pero una de las cosas importantes es, creo, que es recuperar ese espacio que perdió la JP, ¿no? Sí, recuperar. Los chicos ya están organizados. Yo no sé si ustedes saben, hace muy poquito se ha conformado un triunvirato, un triunvirato de tres mujeres, en donde están contenidos todos los sectores. Pero bueno, es como que también necesitamos darle el apoyo, no solamente político, sino técnico, a esa juventud, que obviamente viene un poco como que nos viene empujando y nos viene pidiendo, en realidad, que en el partido no esté cerrado con un candado, sino una discusión política seria. Por último, ¿de unidades posibles aspiran a llegar a la unidad para el próximo, para mañana? Mire, hay un referente muy importante para la vida política mía, que es José Luis Gioja, y que dice que la unidad está que duela.